¡Bienvenido! ¡Gracias, estudiantes! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Tenemos cita de estudiante? ¿Tenemos cita de estudiante? ¡Yo soy bastante! ¿Usted tiene que dictar la moto? ¡Yo soy estudiante de gimnasia! ¿Está bien? ¡Aguate boca! ¡Pasa! ¡Ahora, ahora ven! ¡Boca, boca! ¡Gracias de gimnasia! ¡Sí! ¡Liste! ¡De boca! ¡Santiago saludá! Sánchez, Sánchez, Katerin, Sánchez... Candela, acá está la abuela esperando a Blanz a ver también si se acerca hasta acá al escenario Está Diego Jesús buscando a la galera ya te cuento, se siguen bailando se vienen los cantitos, Anita Martínez y Panam ¡Es no lo que te lo vas! ¡Santiago! ¡Saludá! 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 ¡Cachado! ¡ELCOM Erro! ¡ pongan aquí! ¡Vaya tried! ¡OUR INGLAND amigos! ¡Cachado! ¡Gracias! ¡Bailá, Santiago! ¡Santiago! ¡Cortan ansiosos! ¡Bailá, Santiago! ¡Bailá, Santiago! ¡Bailá! ¡Buen aplauso, Diedor Río Chico! para el Sabo Pepe y demás y a un abrazo